Saludos, buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenida a un programa más de canal 4TV Deporte. En compañía de todos ustedes acercarles el mundo del deporte, sobre todo el deporte que se cuece y se enriquece, aunque está este parón de verano, de diferentes actividades deportivas, ustedes saben muy bien, y aquí lo comentamos en su momento, de que este fin de semana Mogán tenía una fiesta y la fiesta se celebró y la fiesta brilló, brilló por la participación, por la organización y por un evento deportivo. La segunda traiña trae Costa de Mogán. Para hablar de cómo se desarrolló, y en este caso, esta fiesta que llegó a su broche de oro con la llegada a la meta de los diferentes participantes, entre ellos tenemos que decir que una tendencia. Sandra Moreno, Santiago. Pues bien, vamos a hablar largo y tendido de lo que ha sido este acontecimiento que se celebraba el pasado sábado, día 4, en el municipio de Mogán. Para ello tenemos con nosotros, compartiendo esta noche, este tiempo de espacio deportivo, a Ismael Marrero y a Eray Casolos. Buenas noches a los dos, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Algo cansado, los veo? Bastante cansado, bastante cansado. Pues la jornada fue bastante dura, por mi parte se alargó hasta las 12 de la noche de ayer domingo. Fueron muchas horas sin dormir, pero al final mereció la pena. Creo que el evento salió bastante bien y la gente quedó muy contenta y mereció la pena. El esfuerzo de todos estos meses atrás y sobre todo de estas últimas casi 40 horas que estuvimos ahí, pero muy satisfecho del resultado final. Y Eray, que aparte de estar en la organización, también, por supuesto, también se puso ahí el pantalón corto, las zapatillas y a correr. Sí, estuve a punto de no hacerlo porque, vamos, eran las 20 y todavía no estaban ni vestidos y fue muy estresante, la verdad. Fue un cúmulo de emociones, de estar sonriente, de estar un poquito enfadado porque las cosas iban, pero la verdad que una vez que llegas a Meta y ves y escuchas los comentarios de los corredores, es gratificante, fue una pasada el ver todos esos comentarios y escuchas los de boca de grandes corredores que nos ponen ya como elemento deportivo nocturno en Canarias sobre Trae. Hombre, en las redes sociales he estado todo este fin de semana nada más que hablando de la segunda edición de la Traía, Trae y Costa de Mojón. Sí, yo tenía la oportunidad un poco esta tarde antes de venir, de sentarme un ratito porque, ya le digo, ha sido un maratón, el trabajo que hemos tenido ha sido un auténtico maratón. Montábamos, empezábamos a montar el sábado a las 6 de la mañana, toda la mañana, toda la tarde, hasta el comienzo del evento que empezó en la playa de las Marañuelas a las 5 y media con la ultra capacidad parada. Después todo el tirón hasta la llegada, al principio de las dos carreras, hasta la de 23 primero y 14 después, la llegada a Meta de todos los corredores, el evento en sí, entrega de trofeos y sobre todo después de tener que recoger todo lo que se había montado en el muelle. Y hoy todavía seguíamos trabajando en guardarlo todo, en localizar todo y ha sido mucho trabajo. El cansancio del grupo, del grupo humano que fue mucho y es de agradecer tanto los componentes de los socios del Club Heredas Atauro, la directiva, la organización general y sobre todo los voluntarios. O sea, los voluntarios tenemos que agradecer mil veces, mil, toda la labor que hicieron y que nos ayudaron, vamos, todo y más, o sea, todo y más. Y no hubiera sido imposible, fueron muchas horas de trabajo, hacer un evento de esa categoría a la altura que lo quisimos hacer, tiene mucho, mucho, mucho trabajo. Pero bueno, la satisfacción creo que está ahí, que la gente, lo poco que pude ver en las redes sociales está muy contenta. Los agradecimientos son mutuos, nosotros hacia ellos porque sin ellos no habría evento y ellos hacia nosotros porque creen que la organización fue bastante buena y la carrera fue bastante bien. Lo más que imponía es por la noche, ver esas lucecitas corriendo por la montaña. Quiero o no quiera, es algo algo... Geray lo pudo ver de primera mano corriendo, pero yo tuve la oportunidad en un momento de la noche, cuando ya salió la de 23, que me entró un poco en la zona de salida. Pero ya me dirigí a la zona de llegada en el muelle y ya pensé a ver las luces, pensé a ver las luces. Y claro, tuve la oportunidad de subirme a la parte alta del muelle y ver desde ahí todas las montañas iluminadas. Y después virarme hacia el muelle y ver la iluminación que habíamos puesto nosotros, bueno, el equipo de ERC Sonocón. Y vamos, tuve una mezcla de emociones al ver esa iluminación de esos corredores ahí en esa montaña. Y el evento que se había montado en sí en la zona de meta. ¿Imponía la carrera? Imponía, imponía. Pues no la carrera, sino el ver todas esas luces, todas esas gente. Es que fue una pasada. Yo llegué a un momento que estaba más o menos a mitad de carrera en una montaña y me dio por mirar atrás y solo me faltó para sacar mi móvil y ponerme a sacar fotos. Porque es que veías la montaña del frente y la de atrás, que es por donde pasaba, la de 23 kilómetros, y era una serpiente de luces increíble. Y claro, es muy grande, es muy grande. Cuando ves a 750 personas por las montañas, corriendo, haciendo algo que les gusta, de noche, con el peligro que lleva, impone mucho. La verdad que es una pasada. Hombre, eso de peligro, entre comillas, porque la seguridad, si algo podemos destacar, la organización, la seguridad brilló. Sí, sí. La seguridad fue un punto como el voluntario, como el corredor, se cuidó cada detalle. Pero siempre hay zonas donde puedes tener una caída, el corredor, pero vamos, que no hubo nada fuerte para un evento de estas características, de esta magnitud. Hombre, es que mover más de 700 personas, quieran o no quieran, eso impone. La verdad que una de nuestras primeras preocupaciones, cuando empezamos el cómo llevar el evento, por qué camino lo íbamos a llevar, era la seguridad, eso era primordial. Ya teníamos claro que era de noche, ya de día pueden surgir problemas, pueden surgir accidentes, pero de noche como que la cosa se nos podría complicar un poquito más. La verdad que tanto el equipo en sí, todo lo que era la directiva, nos implicamos en el tema de seguridad, sobre todo el compañero Juan Manuel Hernández, que fue el jefe de señalización y seguridad de los caminos, hizo una labor, pero vamos, espectacular. O sea, fue capaz de ver todos los puntos donde podía ser conflictivo en el recorrido, y se empeñó, nos empeñó, porque nos hizo movilizar a todos. Y la verdad que por momentos yo veía que aquí aparecía un circuito, o sea, que consiguió en una montaña, generar un auténtico circuito, donde las zonas de peligro las balizó, incluso puso vallas por muchas partes. En todo momento el balizaje fue espectacular, prácticamente parecía que había una pista de un aeropuerto. O sea, veíamos con el frontal cómo se veía toda la línea de los reflectantes, y la verdad que fue un trabajo excelente de todos, porque todos participamos. Prácticamente todos los días se pegaban de cuatro o cinco horas en la montaña, limpiando caminos, señalando, si veían, volvían atrás, el día siguiente otra vez, día tras día. El compañero Juan Manuel Abrante, yo creo que su mujer lo estará viendo ahora, porque se pasaba mañanas enteras ahí arriba en la montaña, y ya te digo, fue una labor de todos, ¿no? Estoy nombrando así, pero concretos, pero la verdad que se consiguió, creo que se consiguió que el valor de la seguridad fuera una de las cosas primordiales en el evento. Estuvo también Juanca, compañero de la Televisión Canaria, de Clave de Ja, participando. Sí, ya fue una de... colaboramos con la asociación EIDES, y los compañeros, tanto Aridane como Diógenes, que fueron un poco los que fueron anfitriones hacia ellos, pues un poco se involucraron, o involucremos al club en esa acción, ¿no? Que es lo que era el tema de la fundación EIDES, y se les hizo una invitación, y la aceptaron a la primera, sin duda, estuvieron ahí, y son personas excelentes. Yo tuve pocas oportunidades por todo el jaleo de la noche de poder hablar con ellos, pero los compañeros me cuentan que son personas excelentes, que están haciendo una labor incomiable. Sepamos que es una asociación, que no es solo por su hijo, sino que han fundado una asociación para ayudar a muchos más, a muchos más niños, y vamos, eso es de alabar, y hay que estar con ellos, por supuesto. Una carrera deportiva, solidaria, con participación en diferentes eventos, más que una carrera, parece unas olimpiadas, ¿eh? La verdad que sí, que participamos con varias organizaciones, también estuvo Jorge Torres con su iniciativa de Prohibido Rendirse, las pulseritas que vende para ayudar a la muchacha para comprar la pierna, que ya está casi conseguido. Le pusimos un puesto vendiendo las pulseras, y se vendieron 300 y pico pulseras, o sea, fue todo un éxito. Se fue de aquí impresionado por la carrera, por todo el tema, y además de eso también con la asociación Asda, aunque también colaboramos con ellos, y la verdad que sí, que además de unas olimpiadas, no, pero sí, el Club Heredas Atauro es solidario con todo el que podemos ayudar. Pero ahí es donde está la labor, ¿no? El deportista y la organización solidaria. Diferentes eventos en un solo evento, donde reinó, por supuesto, la carrera, que fue el proyecto de oro, los 23 y 14 kilómetros, pero todos participaron, y quiero o no quiero, esa fue la fiesta de la solidaridad y la deportividad. Sí, nosotros, lo que sí está claro, que nosotros miramos por el corredor y por el aficionado, pero sobre todo por el corredor. Hay muchas carreras donde se comenta mucho que quieren sacar un poquito tajada con este tema de las carreras. O sea, nosotros, no, nosotros no sacamos nada. El dinero que cogemos lo gastamos en el corredor y en la carrera. Es más, no sé si tendremos que poner en nuestro bolsillo. Por eso, pero lo que sí está claro es que no vemos negocio en esto, vemos en tener que crear una carrera, en mirar por el corredor y por el aficionado y que sea una fiesta del deporte, que es de lo que se trata. La carrera, si podemos, aquí tienen los datos, me gustaría que sean ustedes los que den. En este caso, ¿quiénes fueron los que ganaron la carrera en diferentes modalidades? Pero, hombre, vamos a destacar la más importante. Sí, vamos, en 14 kilómetros ganó Adai López. Fue una carrera, tuvo una caída, se equivocó de camino. Su compañero Esteban García, que iba segundo y quedó segundo en la carrera, con Jonathan Peña, que quedó tercero, repite el podio. Lo avisaron, se dio la vuelta, le dio tiempo de darse la vuelta y así todo ganó la carrera. Hombre, eso es deportividad, ¿eh? Eso es deportividad. Además, claro, que siga por ahí que nosotros llegamos antes. Pues no, somos muy conocidos en esto de las carreras, estaba ahí y nada. Ellos fueron los vencedores, Adai López en primer lugar, segundo Esteban García y tercero Jonathan Peña, en 14 masculino. En 14 femenino ganó la mohanera Noemí, otra vez. Vuelvo a repetir el primer podio, vamos, el primer puesto. Después una compañera de veredas a Tauro, que es un nuevo fichaje y vaya fichaje. Dominique Van Menehele, en belga, no sé exactamente cómo se llama. Es una pasada, vamos, verla correr. Creo que viene del atletismo, pero se le da bien la montaña. Es muy chiquitita, pesa muy poco y yo creo que este deporte le viene muy bien. En tercer puesto quedó Almudena Alvarado. Es del equipo Carpeal. Está siempre en los puestos de arriba aún. Y nada, ese es el podio de 14 kilómetros. En 23 kilómetros el vencedor fue Domingo Juárez. Una pasada. Si lo dejas, corre sin luz. Si lo dejas, corre sin agua. Si lo dejas, le tenías que poner, no, Domingo, tienes que correr con luz. Es obligatorio, tienes que ir al móvil, es obligatorio. Es un portento, vamos, es un espartano, como decimos nosotros allí. Fue el ganador de la prueba. Pero muy cerquita, muy cerquita tenía Matías que venía fuerte. Y Matías Ojeda la verdad que se lo puso dedo. Creo que entró a 10 segundos, creo que 10 o 20 segundos, si no me equivoco. 11 segundos. Entró detrás y repite el podio otra vez. En el segundo, le gusta mucho nuestra prueba. Encantadísimo de la traeña. Y tercero, Dani Santana, el corredor Moyense. Se ha portado genial. El tío venía a correr la traeña. Siempre ha dicho que en todos los entrenamientos que ha venido, que ha venido a los entrenamientos, le encanta el circuito, tanto de día como de noche. Y al final se le ocurrió tanto que cogió el tercer puesto. Y en femenino, pues nada, en femenino 93 kilómetros ganó Jayce Herrera. ¿Qué decide Jayce Herrera? Un portento físico. La tía se le ocurra a Tela, que es la campeona de ganar y de ultra, hay que decirlo. Subcampeona de la Copa de Canarias del 2014. Es un portento. Es una maravilla verla correr. Corre tanto como lo grande. Y seguiremos viéndola en las montañas pegándose esos curros. Después tenemos una corredora de aquí, segunda, Sandra Moreno. Ha hecho no sé cuántos entrenamientos, nos ha llevado no sé cuántas personas. Se sabía que iba a estar ahí arriba, pero además de la ayuda que nos ha prestado, es una maravillosa persona, la verdad. Y nada, solo agradecerle a todos los grupos que nos ha llevado, que la carrera crezca y hablar siempre maravilla de la carrera. Y en tercer lugar, Constanza Marciel Testa. Creo que no tiene equipo. No sé de qué equipo es, la verdad. Pero vamos, ha hecho un buen tiempo, 3 horas 18 y la verdad que es un tiempazo. Y nada, ya después en mejor corredor modanero, Willy García, en 14 kilómetros. ¿Qué decide Willy? Creo que quedó cuarto o quinto, si no me equivoco. Creo que sexto. Sexto. Sexto quedó. Fue el mejor modanero. Qué decir de él. Tenía muchas ganas. También hay que pensar que estaba metido ya en esto del triatlón. Tiene otros objetivos y la verdad que sí. Pero nada que decir de Willy porque es un campeón. Y en 14 kilómetros, Jonathan Rebould. Una pasada, estaba arriba. Es 23, perdón. 23 kilómetros, Jonathan Rebould. Creo que entró octavo. Octavo. Un carrerón. Una pasada. Corrió latrán, estuvo problemas. Lleva todo el año arrastrando problemas de rodillas. Corredor modanero del equipo Fermagin Trae. Y es una pasada verlo. También verlo que poco a poco va creciendo. Y nada, ya en veterano eso me tendría que ayudar el maje. Porque la verdad es que es un poquito perdido. No, un poco. Un poco bastante. Podemos tirar de datos. No hay problema. No hemos ido preparados. Bueno, en veterano uno, claro. Se me olvidó. Ana Panagi. ¿Vale? La guiri, como le decimos nosotros. Es una pasada, una maravilla de personas. Por la noche, cuando llegó, había que verla con la uya de ahí, de sacándole dinero a la gente para que la metiera en la uya. Ha estado ayudándonos en la entrega de los chales. Una pasada. Carmen Quesada Reyes. Y en tercer lugar, Esperanza León León. En veterano uno masculino, José Antonio Hernández Medina. Dionisio Hernández Ramos. Y Francisco José de la Nueva González. En veteranos dos femeninos, Espedita García Pérez. Y en veteranos dos masculino, Juan Moreno Cabrera. Y nada, y por lo otro creo que los mejores de Pérez. Creo que también estaban por ahí. En veteranos uno masculino. Ah, vale. En veteranos uno masculino, en primer lugar, José Ángel Santana Quintana. Javier Rodríguez Santana. Muy conocido, Javier Rodríguez. Y Antonio Martínez Fernández, en tercer lugar. Y en veteranos dos, Alfredo Guerra Rodríguez. Esos son los vencedores. Y en el grupo de los mejores veredas, dábamos un pequeño premio a los mejores veredas. Al mejor de 14 y al mejor de 23. Tendrán como premio poder correr aquí en Valsequillo la noche mágica. Un pedazo de carrera también nocturna donde las haya. Y los vencedores son Dominique, la corredora nueva belga que tenemos. Correrá la noche mágica de 12 kilómetros aquí. Y en 23 kilómetros es Alejandro León León, que correrá la carrera de 22 kilómetros en la noche mágica. Seguro se me queda algo, pero es que son tantos datos que... Por lo cual, de Temogán hace internacional la carrera de la noche mágica de Valsequillo. Hay que decirnos que el Club Bomba se ha portado en todo momento genial con nosotros. Y nos ofreció esto, poder dar un premio a nuestros corredores, a los mejores veredas. Y qué mejor que venir aquí a Valsequillo y ver también una bonita carrera nocturna. Pues lo que veo están enlazando entre los equipos de diferentes municipios las carreras, colaborando, participando. Y no solo ellos, sino también los corredores. Has nombrado la labor que ha hecho Sandra Moreno y la que ha hecho la... Sí, la verdad es que habría que nombrar a todos los equipos. Es que si me ponga a nombrarlo sería injusto porque me lo dejaría atrás. Pero, por ejemplo, Rungosay, Villillo, Luava... Todos los equipos han estado ahí y nos han ayudado haciendo grupos de inscripciones. La carrera ha crecido muchísimo, pero ellos nos han ayudado. Incluso poniéndonos avituallamiento, como el equipo Van Trae, ayudándonos en los avituallamientos. Es una cosa que entre nosotros nos ayudamos. Nosotros hemos ido a diferentes carreras a ayudarlos en avituallamiento. Y esto es un deporte que sí, que nos ayudamos entre uno y otro. Y la verdad que con nosotros se han portado genial, vamos. La otra cara es el deporte que nadie ve. Sí, la otra cara que... O que desconocemos. Que nosotros la sabemos y procuramos en decir que esto no ha sido solo veredas a Tauro. Nos han echado muchas manos entre voluntarios, corredores, equipos... Te digo, se han volcado muchísimos equipos de Gran Canaria. Sí, la verdad que hay una verdadera fusión entre los diferentes equipos y la ayuda entre las carreras. O sea, nosotros éramos los primeros que nos ofrecíamos a participar en los avituallamientos de las carreras. Sobre todo porque queríamos aprender. Queríamos verlas desde dentro. O sea, teníamos... Mis compañeros sobre todo, ¿no? Yo me comenté la anterior vez que estuve aquí, pues yo me incorporo este año con ellos. Pero bueno, era esa. Esa era la idea, ¿no? Aprender de ellos, de las carreras más veteranas de la isla. Y como se aprende, es a pie de pista. O sea, quisimos estar ahí. Y de ahí se ha formado una unión entre todos los clubes, que es algo fantástico. O sea, en cualquier momento nos pedimos ayuda, oye, lo que sea. O sea, nadie dice que no, por muy exigente que sea la petición que le estás haciendo. La verdad que es fantástico. Y como he comentado, Geray, la ayuda ha sido al 100% de todos los clubes con los que han participado. Y creo que es así en general. O sea, hay una fusión y es muy bonito. Una carrera que se eleva a internacional. Sí, ya hubieron, creo que eran nueve nacionalidades al final. Estábamos, siempre la duda, entre ocho y nueve. Creo que fueron nueve nacionalidades. Y la verdad, hombre, tengamos en cuenta que vivimos en un municipio turístico. O sea, los foráneos los tenemos de muchas nacionalidades y ya por el hecho solo de que residan en el municipio personas de diferentes nacionalidades, pues ya casi que no genera eso, una carrera internacional. Igual el nombre nos queda un poco, nos queda grande, ¿no? Es una carrera internacional. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué te queda el nombre grande? No, me refiero, cuando uno habla de una carrera internacional, a lo mejor a veces dice la gente, ¿dónde va este, no? Pero, si hay nueve nacionalidades. No, no, no. Sí, no, pero nosotros hablamos ya de lo que es un poquito más, de un escalón más vía carrera grande que están, llevan mucho tiempo ya confirmada. Y mucha gente nos dice ese tema. Dice, es que ya soy internacional y somos internacionales en el tema de que viene mucha gente de fuera a correrla. Pero, paso a paso, hay que ir paso a paso, queremos seguir avanzando poquito a poco y mirar siempre por el corredor. Nosotros cuando miramos una carrera internacional es como, por ejemplo, la de Gran Canaria que entra en el World Tour o una carrera de algún tipo. Y nosotros lo que ahora mismo no estamos en ningún circuito. Ojalá podamos el año que viene estar en algún circuito y nada más. Pero poco a poco no sería, decir, una carrera internacional, pues para nosotros es llevarlo un paso más allá. Pero quieras o no quieras, la competición la transmite el corredor nacional, el nativo, pues el que haya participación de diferentes nacionalidades, quieras o no quieras, te da otra aliciente. El llegar a la meta el primero o el segundo a once segundos, quieras o no quieras, te da más aliciente. Para el corredor que viene siempre en los puestos de cabeza, va buscando siempre la competición. Nadie va a pasear. Yo no he visto ningún competidor que vaya a pasear y de turismo con Pamela y gafas de sol. Al contrario, siempre busca ese aliciente. Te puedo asegurar que incluso el que llega último no va a pasear. El que llega último quería adelantar el penúltimo, eso seguro. Eso seguro. Y seguramente querría ver, mejorar el tiempo que hizo en un entrenamiento. El último siempre, es que en la carrera existe los de los puestos de cabeza y quién va a correr para, en este caso, siempre superarse sus tiempos. Así mismo, claro. Y si es lo más que dice, no, no, lo superamos. A mí, el que hayan llegado a 40 o 50, 60 o 100 delante, me da igual. Pero yo he superado mi tiempo en 5 minutos o 10 minutos. El que está empezando a correr en esto, seguramente muchos habrán ido a la traiña y estarán empezando. Lo tienen ya como un punto de partida para el siguiente año. Es decir, este año hice este tiempo. El año que viene intentaremos mejorarlo todo lo que pueda. Intentaremos no cambiar el recorrido para que lo puedan hacer. Sí, de hecho, ese reto personal, yo que estaba en la zona de llegada, era un comentario que se hacía mucho. Llegaba al corredor y decía, oye, el penúltimo entrenamiento oficial hice tanto, concha, le pensaba que iba a ser, ay, me quedé corto. El otro, oye, pues mira, me superé. O sea, se tomaban como referencia los entrenamientos oficiales. Y es como usted dice, ellos se retan a sí mismos. O sea, yo quiero bajar este tiempo. ¿Sonó las caracolas? Sí, sí. Sonaron muchas. Lo que pasa es que entre tanta gente que había, un muchísimo público en la avenida, la verdad. Y la música también, un poquito de música. Pero vamos, yo las escuché, no sé los demás. Pero sí, la verdad es que había un grupito bueno en una tarima en la playa donde estaban subidos y se escucharon. El año que viene intentaremos traer mucha más gente, vamos. Porque es una seña de identidad de la traiña, de la caracola de la traiña. Espero que la gente la escuche. El año que viene la orquesta es filopas. No, ya digo, el reto era bonito. O sea, nos propusimos un reto bonito. Siempre con el miedo de que segundas partes nunca fueron buenas. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, ha sido bastante buena esta segunda parte. Segunda parte fueron buenas, pero ya están pidiendo la tercera. Cierto, es cierto. Muchos de los comentarios que ya digo que yo tuve la oportunidad, muy poco, casi que estuve 20 minutillos antes de venir. La verdad que era el comentario. O sea, nos felicitaba y ya repito, la felicitación es mutua de ellos a nosotros y sobre todo de nosotros a ellos y los corredores no hay carrera. Y eso, ya todos espérenos en la tercera edición, nos vemos en la tercera edición. La verdad que eso te satisface después de todo el trabajo porque ya le digo que vernos las caras del cansancio, del estado de nerviosismo de muchos momentos. ¿Es más el estrés, la tensión, los nervios? Muchísimo, muchísimo. Yo soy uno de los que creo que peor lo pasé. Era el novato. Además tenía la experiencia del año anterior. Y yo por momento, no, en ningún momento dije, oye, esto no, no, esto es lo contrario. O sea, pero sí es verdad, se nos echaban las horas arriba. El trabajo era mucho. Habíamos creado un evento muy grande. O sea, ya no era solo la llegada, sino habíamos creado una zona de ocio para el público. Todos los vestuarios creo que los mejoramos este año. Las duchas las mejoramos, las zonas de agua fría para los corredores incluso. Y tuvimos la idea que propuso un compañero, el compañero Víctor, de utilizar pequeños barcos, un pequeño barco del muelle para que... Para llenarlos de agua y hielo. De agua y hielo. Y fue una cosa muy bonita, la verdad que encima como los barcos tenían esa especie de asiento, ¿no? Pues los corredores la verdad que disfrutaron, los veíamos ahí. Y ya digo, se añadió muchas cosas, muchas cosas y claro, es lo que pasa. Si añade mucho, es más trabajo. Por lo cual volvieron a la tradición, ¿no? A la origen, a la trailla. Volvimos a la trailla, sí. El estar ahí en los barcos, quieras o no quieras, es la seña de instidad, ¿no? Sí, sí, sí. Era bonito, la verdad que cuando llegué al muelle, yo pensaba que no sé, digo, llegó un momento, digo, esto se utilizará. Por eso pusimos también dos piscinitas al lado, un poquito más llenas para dar, pero cuando yo llegué me encontré haciendo cola en el barco, en el bote para poder entrar. Y la verdad que fue una cosa bonita. Creo que hay bastantes fotos de eso y la verdad que sí, que es una seña de que Arguinegui es un pueblo marinero y nos tenemos que guiar por lo que queremos y por lo que pensamos que deberemos de llamar a una carrera que es la traiña y que es más que cosas de la mar y de la pesca. Bueno, Arguinegui es un pueblo marinero, pero sacan deportistas debajo de las piedras. Sí, sí, ojalá que siga así durante mucho tiempo más, porque la verdad que el deporte tiene que estar no solo en Arguinegui, sino en todos lados y es una cosa que, sobre todo por los chavales de ahora, que les gusta más una máquina que un balón de fútbol, pero la verdad que sí, que el deporte, donde esté el deporte, que se quite lo demás. Pero es promocionar otra modalidad deportiva, una modalidad deportiva que cada día son más las personas que lo practican y no hay edades. Sí, sí, la verdad que parece que hay un boom, ¿no? Que aparte que es muy bonito porque hay, yo creo que prácticamente todos los fines de semana hay una carrera y lo bonito es eso, que yo creo que puede participar cualquiera. O sea, se ponen las diferentes modalidades para eso, para los que se quieren iniciar, los veteranos, los élites y todo el mundo puede participar en este tipo de eventos y es muy bonito. Yo creo que la satisfacción, yo la verdad que la primera que hice, la hice caminando. O sea, yo no estoy para correr ahora, ¿no? Y la hice caminando y yo disfruté, o sea, yo salí el último en aquella carrera y me hice el recorrido y cuando yo llegué digo, wow, que estaba en gancha. Y ya fui, empecé, 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 empecé. Lo que no hemos oído es el tiempo que... Que Marco Viera, yo te lo digo, una hora cincuenta. No le digo ningún problema. A ver si se olvida, a ver si se olvida. Una hora cincuenta. La verdad que a muchos de los corredores de vereda le tenemos que disculpar del palizón que le dimos por la mañana, porque por más que le insistimos que no, ellos la verdad que vieron por momentos que hacían falta, que hacían falta hallar una mano y vamos a estar ahí en un evento montando, jalando sillas, mesas, barra, carpa, cable, tubo. Ese es el precalentamiento. Hicieron un precalentamiento demasiado excesivo para después... Tuve varios precalentamientos. Y la verdad que muchos de ellos fueron auténticos titanes. Después el palizón, meterse unos 14 y otros 23 kilómetros, yo me quito el sombrero con ellos y el resto de la directiva también. Una, porque vieron que eran necesarios sus manos y ahí estuvieron. Y que fueran capaces después de meterse ese palizón en la carrera, pues es lo que hablamos, de que el corredor quiere más. Vale, estoy cansado, pero digo, hasta no voy a correr. Así fue, ¿y era? Sí, sí, sobre todo. Te digo que 20 minutos antes estaba en el muelle todavía, buscando un dorsal, buscando un dorsal que no aparecía. Estuve a punto de decir, no tengo fuerza, no tengo... Me voy para mi casa a descansar. En esto me encontré a Esteban corriendo, venía calentando, sus calentamientos son de kilómetros. Venía por allí y me decía, venga. Y me animó, la verdad, al verlo de correr, me digo, coño, me voy a enfundar la ropa, la tengo aquí, voy a tardar lo que tarde. Tuve problemas, me quedé sin luz. Agradecerle a Tino, un compañero de Veredas a Tauro, me dejó enfrontada cuando no tenía en el primer apitollamiento, porque estuve a punto de decir, ahora sí que sí, ahora me tengo que ir, no tengo luz. Otra excusa más que tenía para poder irme, pero no. Pero Tino me dejó enfrontada y seguí para adelante, porque era una cosa para disfrutar, era una cosa bonita. Cuando había que sufrir, había que sufrir, pero estaba claro que iba a terminar, sea en una hora cincuenta, en una hora veinte o en cuatro horas, pero era para eso, era una carrera para disfrutar y me da igual. Ya para mí vencí ya al ver el pedazo de montaje que hicimos y eso para mí ya fue una victoria, lo demás era disfrutar. El pedazo de montaje que hicimos y lo disfrutas corriendo. Sí, sí, la verdad que sí, porque en esta ocasión fue revés. Disfruté... Doblemente. Doblemente, sobre todo cuando llegué, te digo, cuando llegué a Meta, fue una pasada, porque al ver el pasillo lleno de gente, encontrarme a mi hijo, mi hijo pequeño, correr esos cien metros al lado de él, me ganó, me ganó, hasta entró a Meta un poquito antes que yo. Y después ve todos los comentarios que escuché, es una satisfacción enorme, enorme, es un trabajo bien hecho y una satisfacción. ¿Qué se siente cuando se llega a Meta? Es un cúmulo de energía. Cuando te pegas un curro como el que nos pegamos, ya más que satisfacción es una emoción tan grande que hasta ganas de llorar. Y sobre todo cuando escuchas a la gente, te digo, que cuando escuchas a un corredor élite o uno popular, no da igual uno que otro, pero cuando escuchas a un corredor que lleva muchos años en esto, como Matías, como Domingo, y solo sabes decir cosas buenas de una carrera, es una satisfacción enorme. Es que no sabes ni cómo explicar lo que sientes, pero solo gratitud. Gratitud hacia todo y con más ganas de que llegue ya julio, el año que viene va a ser la tercera. La verdad es que las emociones fueron muchas. Yo, como ya comento, al principio del montaje fue duro, hubo momentos de mucho nerviosismo, hubo momentos de decir, madre mía, no llegamos, no llegamos. Pero yo me vi cinco minutos antes de la salida de 14 kilómetros montando banderolas de las empresas patrocinadoras. Yo creo que cinco minutos antes piqué la última en la playa y ya me dirigí a la salida, un poco para organizar que los corredores se mantuvieran detrás de la línea del arco. Y cierto es, yo cuando salió la primera pude aguantar un poquito, pude aguantar un poquito la emoción, pero después con la 23 no pude aguantar. O sea, yo ya descargué, la emoción pudo conmigo, se me saltaron las lágrimas y por el momento hicimos una piña a los compañeros allí porque el trabajo ya me ha hecho la pena, ya pesaba el fruto a verse, ya los corredores habían salido y ya recuerdo al compañero José Manuel diciéndome ya está Ismael, ya está, ya, ya, ya estoy, ya están corriendo, se acabó, ahora a disfrutar. Sí, ahí empieza la tensión, ¿no? Ya están corriendo, ya estoy tranquilo, la carrera está, pero ya estás esperando que llegue el primero. Sí, sí, sí. Y después no quiera, eso impone, ¿no? Ya después nos tocó salir corriendo de la playa hacia el muelle y vamos, y yo que claro, cuando salí de la playa, o sea, cuando me vine del muelle a la playa todavía no había la noche, no era tan oscuro, pues la primera carrera salió a las nueve, todavía era más o menos de diez, pero bueno, cuando yo volví y vi el pedazo de iluminación que nos habían montado los compañeros de RC Sonoco, el ambiente de sonido, ya el ambiente que había en la zona del tapa a tapa, vamos, yo dije, vamos, ya, ya, ya esto solo falta, lo que es la esencia de esto, que empieguen a llenar los corredores, ya, ya, ese paseillo, ¿no? que hace el público, precioso, quien no nos quiera, el ruido ese, en la campana, los encerro, ¿eh? Sí, estás por todos lados, la verdad que sí, y además, vienes cansado, vienes como quiera que vienes, eso te empuja, te da aliento, eso te da, sí, sí, eso, no tienes piernas, aunque no tengas piernas, ella pan sola, solo con escuchar los aplausos, y es una sensación enorme, es una pasada, y la verdad que, muy pocas carreras, hay que tú llegas a un sitio, y te encuentres 500, 600 metros de público, en un pasillo, la verdad que sí, que es una pasada, ver el apoyo que le da al público, Ahí te sentiste internacional, Sí, te digo, ahí, en verdad, al principio del pasillo paré, porque encontré a mi hijo, y dije, aquí entro con mi hijo, me da igual, vámonos, que pase, me da igual un poquito, es más, había un compañero corriendo al lado, y dice, no, yo me quito, porque este es tu momento con tu hijo, y voy a correr yo más, y me decía, yo lo que quería es disfrutar del momento, y ya está, me da igual, yo sabía que, yo ganar no voy a ganar, yo iba a disfrutar, y poco más. ¿No es una victoria el correr? Sí, la victoria. ¿Salir y llegar? Da igual el tiempo o el lugar. Tiempo da igual, la victoria tiene tanto mérito, el corredor que gana, como, como el que llega último, es más, te diría que tiene casi más mérito el corredor, que nunca la ha hecho, o no, no hace try, y se apunta en una de estas, a la aventura, y, y resulta que, que llega meta, solo con eso, ya eso es una victoria, y eso es el punto de partida de esa persona, porque seguramente se enganchará, y no pueda volver a salir de este deporte, le pasa, le suele pasar a mucha gente. Sí, un poco, en base a ello, la verdad que nosotros planteábamos en las primeras reuniones, eso, ¿no?, de que llegar a la meta, la satisfacción de cualquier corredor, llegues en el puesto que llegue, la verdad que planteábamos, pero por falta de presupuesto, no lo pudimos hacer, el trofeo al finisher, o sea, la persona que llega, que ya por llegar, tuviera su trofeo, pasa que, ya, el evento es muy grande, los gastos son muchos, aún así, agradecemos, vamos, de todo corazón, a todas aquellas empresas, comercios, a todos nuestros patrocinadores, a los colaboradores, que fueron muchos, que, que hasta última hora, como digo yo, a minutos de la campanada, nos llegaron con productos, nos llegaron con, con todo lo que pudieron ofrecer, nos, vamos, nos embellejaron, crecieron la llegada, con todas sus publicidades, que fue algo, fantástico, yo cuando veía, toda la parte alta del muelle, la, 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 la bandera, de todos ellos, de todos los patrocinadores, decía, digo, madre, mira que hay gente, que creyó en nosotros, fue duro, fue difícil, pero, creyeron en nosotros, y creo que, que al final, la recompensa estuvo ahí, de ellos hacia nosotros, y nosotros hacia ellos. El tiempo se ha ido volando, Ismael y Yaray, felicidades a todo el equipo, a todo el equipo, que, que han, hecho este, este trabajo, este trabajo, porque lo han hecho disfrutar, a muchas personas, aquellos que han corrido, y aquellos que, que han vivido, esta fiesta, esta carrera, la segunda, traiña, trai, Costa de Mogán, carrera internacional, por mucho que usted diga, de decir, y por mucho que ustedes, no quieran valorar, dejen valorar, ahí está, esperemos que, que con esta iniciativa, con este, el, el voluntad que han puesto, de organizar un evento, un evento, que cada día, son más las personas, que practican este deporte, y que, que buscan, poder realizar, practicar este deporte, en esta fiesta, deportiva, felicidades por ese trabajo, y como dice el dicho, nos volvemos a ver, en la tercera, traída, trae, Costa de Mogán. Muchas gracias, de nuevo, puedo hacer un pequeño inciso, este trofeo, fue el que se le entregó, a los representantes, de los voluntarios, fueron más de 120 voluntarios, para mí fue un placer, que yo fui el que entregue, ese trofeo, creo que, hombre, por supuesto, los corredores, son los primeros, son los primordiales, pero ese trofeo, ellos se los merecen, eran más de 120 personas, que estuvieron ahí, en la parte alta, esa de la montaña, perdidos ahí, solo, a espera que llegaran los corredores, y fue un placer, y se los merecen, y este trofeo, para todos y cada uno, de esos 120, más de 120 voluntarios, que estuvieron ahí, desde el nombre del Club Vereda de Atauro, muchísimas gracias, y que sean más, lo dicho, Lloray, Samuel, gracias a los dos, Ismael, gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias a los demás, nos vamos, a unos minutos de publicidad, y a la vuelta, seguimos con todos ustedes, aquí en Canal 4 TV Deporte, y a la vuelta,